Muy bien, muchas gracias y buenos días, Vale. Fíjate que es la segunda semana consecutiva que ocurre algo de similares características, solo que a diferencia de la anterior, en esta no hay registro de personas heridas o aliadas. Ustedes van a ver las imágenes que corresponden a la avenida central, ahí la vía El Esfuerzo de la comuna de El Bosque. Justo un funcionario policial de vasta experiencia, estamos hablando de un suboficial de carabineros, el cual estaba en sus días libres, iba llegando a su domicilio junto a su hija de 11 años, la cual descendió para poder abrir el portón del domicilio. Es en ese contexto y también que habían algunos vecinos en los alrededores, que llegó un grupo de más de 8 delincuentes, los cuales intimidaron con armas de fuego, tanto al padre y a su hija, incluso hasta última la encañonaron en su cabeza. Todos los vecinos estaban desesperados, lo único que pedían que no le hicieran daño a esta pequeñita, sobre todo viniendo a la memoria los casos del pequeño Ethan, la pequeña Tamara, donde lamentablemente con situaciones bastante similares fueron asesinados en medio de portonazos y encerronas. Es así como este suboficial de carabineros, el cual portaba su arma personal, la cual está inscrita como corresponde, percutó varios disparos en contra de esta banda, los ahuyentó en definitiva. Son entre 5 y 10 disparos aproximadamente que habría percutado el suboficial de carabineros, y es ahí cuando se dieron a la fuga. Posteriormente, el Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones quien comenzara a realizar toda la investigación de rigor, afortunadamente. Hasta este minuto no hay registro de personas heridas, de todas maneras, el vehículo en que se trasladaban los antisociales habría sido encontrado en la comuna de La Pintana, en observatorio con la serena y con varios impactos balísticos. O sea, ¿qué significa esto? Que tendría plena concordancia con la participación de los delincuentes ahí en la comuna del Bosque. Nosotros les decíamos hechos similares que han ocurrido, porque la semana pasada un funcionario policial se vio afectado de un portonazo y terminó matando a uno de los delincuentes de 16 años, al cual estaba plenamente vinculado. Era blanco de investigación por haber asesinado a la pequeña Tamara en la comuna de Huechuraba. Entonces, hechos que se repiten y que en este caso se vio absolutamente frustrado. Vamos a revisar diversas declaraciones hasta ahora en 24 a.m. Mientras mi hija me abría el portón, mi hija de 11 años, fue abordado por dos vehículos con ocho delincuentes. Uno me apuntaba con un arma y otro le apuntó a mi hija y me decía te voy a matar, te voy a matar. Entonces logré sacar las llaves del vehículo, lanzarlas a la casa del vecino y refugiarme y hacer uso de mi arma particular. El vecino reaccionó porque tenían encañonada a su hija chica. Entonces la hija chica arrancó hacia mi casa, entró, mi pareja la pescó, la metió para adentro y me quedé yo con los delincuentes, diciéndole tranquilo, tranquilo, no, 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 no sean violentos, nos vamos a dejar asaltar, no sean violentos. Y ahí mi vecino se separa del grupo y empieza a ejecutar disparos. El funcionario procede a parapetarse detrás de un vehículo que se encuentra estacionado en las afueras del inmueble y procede a efectuar disparos disuasivos contra estos sujetos, los cuales proceden a efectuar diversos disparos contra el funcionario. El funcionario no se encuentra con lesiones, tampoco hay terceras personas lesionadas. Situación que afortunadamente fue así, que no terminó con personas heridas. Estamos hablando de un violento oportunazo, la participación de más de ocho delincuentes, los cuales estaban plenamente armados. Eso fue identificado, lógicamente, por la víctima, por los vecinos, cuando fueron minutos absolutamente terribles, cuando estos delincuentes tenían un arma, una pistola, en la cabeza de la niña de 11 años. Afortunadamente pudo buscar refugio, hubo colaboración por parte de los vecinos y eso fue fundamental, además, para el actuar de este carabinero, el cual frustró este atraco. Él estaba circulando en el vehículo de su hijo mayor. Claro, es de una marca de alta gama, es de marca Audi, y eso es... ...lo que habría llamado la atención por parte de estos delincuentes en este portonazo que, afortunadamente, no pasó a mayores, en el sentido de que no hay personas heridas y más heridas, disparos se habrían percutado en este lugar de la comuna del Bosque. Vamos a revisar otras informaciones. Ayer les estábamos contando en 24 horas.